Señores, buenas tardes. Soy Melo Melo, no soy el americano. El americano está en la playa. Vete a la playita, mijo. Para que se te quite la tensión. Respirando, tranquilito allí. Tranquilito. Yo me quedo aquí en la playa de las canteras. Que estamos cerquita aquí nosotros. Pero, hombre, privilegio, señores. Para las canteras hay que ponerse firmes, señores. Pero cuidadito, señores. Los canteros, déjenlos a su sitio, por Dios. Señores padres, eduquen a sus hijos, señores. Los cangrejos no son juguetes. Son animales, seres vivos, tío. Los llevan a la arena. Los niños para jugar. Deja de que el niño juegue con el cangrejo. El cangrejo hay muerto ya. Llévalo al agua. Ahora, coño. Ahora. La mierda, coño. Respeten a los cangrejos, a los peces. Eduquen a sus hijos para que los... Aprender a observarlos, ¿no? Observar la naturaleza sin querer... Sin pretenerla, poseerla. Comprase un buen puñetito de goma. Un cangrejito de goma. Dejenlos tranquilitos allí a los seres vivos todos. Y, por favor, no tiren plástico de mierda. Que, coño, ni nada en la playa. Que da pena verla. Después mucho... Botellitas, botellitas de plástico. Historias de plástico. Bolsas de plástico. Se las comen las tortugas. Se las comen los tiburones. O lo que sea. Y se mueren las ballenas. Historias, ¿no? Señores. Un poquito de respeto, señores. Las bolsitas las tiran para la basura. El vaso está... Y el ayuntamiento menos campañita. De ciudad cultural. Y aprendan. Eduquen un poquito a su... Bueno, tampoco el competente. Dentro de que todos tenemos parte de culpa y de responsabilidades, señores. Veámonos de rollitos ahora. Ahora estamos aquí con la técnica aquí del metrónomo, ¿no? A 252 estábamos, ¿no? Ahora que no está el americano. Porque es un poquito chaparante, ¿no? Y pone a uno en tensión, señores. Muy rapidito porque el vídeo no se haga muy largo, señores. Venga, señores. Metrónomo negra 252. Vamos a jugar aquí. De lo que se trata aquí es de hacer las corcheas, ¿no? Por cada negra dos corcheas, ¿no? Negra 252. Y a veces sentir el tiempo, la negra a la contra, ¿no? Que es lo más bonito, más importante para el baterista, ¿no? Llevar el tiempo a la contra. Y nosotros, o sea... Ustedes lo ven, señores. Ustedes ya entienden de esto ya, señores. Venga. Ustedes ya entienden de esto ya, señores. Ustedes ya entienden de esto ya, señores. Poquito a poco, poquito a poco, esto no es fácil, señores. Por lo menos no es fácil. Poquito a poco, señores. Poliqui, poliqui. ¿Eh? Egunón, lagunas. No, señores. Aracha, león, lagunas. Eh. Disculpe, disculpe.